CÁLCULO Y CONSTRUCCIÓN DE UN TRANSFORMADOR TOROIDAL Los transformadores toroidales son inductores en forma de rosquilla muy usados en los amplificadores de alta potencia. Los expertos en la materia, como los filipinos e indonesios, utilizan transformadores toroidales para alimentar los amplificadores de sus gigantescas cajas de sonido portátil. Un ejemplo de esto son los usados en el concurso anual DINAK YANG Sound Showdown en Hiloilo, Filipinas. A continuación veremos una forma práctica y sencilla de hacer transformadores toroidales caseros de buen rendimiento. TEORÍA DEL TRANSFORMADOR El transformador se compone de un devanado primario y un devanado secundario, ambos enrollados en un núcleo y aislados entre sí. Puede ser diseñado para bajar o subir el voltaje, o también para aislar el voltaje de la red pública. El devanado primario recibe el voltaje de la red pública, ya sean 120 o 220 VAC, según sea el país. En tanto, el devanado secundario entrega el voltaje de salida del transformador. El devanado secundario es impulsado por el campo magnético producido por el devanado primario, que es inducido por el núcleo. La transferencia de potencia entre el devanado primario y el secundario se realiza magnéticamente a través del núcleo y el aire. Ventajas de un transformador toroidal En los núcleos de los clásicos transformadores armados con chapas en forma de E y de I, el flujo del campo magnético tiene que dar la vuelta para seguir el perfil que forman las chapas, obligando a los electrones a dar un salto en la unión de las chapas E con las chapas I, generando una pérdida del flujo magnético. En cambio, en los transformadores toroidales, el flujo magnético que atraviesa al núcleo siempre gira en la dirección de su circunferencia, es decir, en el mismo sentido de su laminación. El hecho de que el núcleo de un toroidal esté formado por una banda o lámina muy larga enrollada en espiral lo hace mucho más eficiente. Otra gran ventaja es que para lograr la misma inductancia equivalente a un transformador clásico, un toroidal requiere menos vueltas y puede hacerse más pequeño. Una vez construido, notará que se calienta menos que un transformador convencional, permitiendo así usar alambre más delgado y un núcleo de menor tamaño. Materiales Núcleo. El núcleo de un transformador toroidal está hecho de largas láminas de hierro silicio enrolladas en espiral. Usted puede conseguir la platina y enrollar la cantidad necesaria hasta lograr el núcleo deseado. En este caso usamos núcleos reciclados. Alambre magneto. El alambre magneto es un alambre de cobre aislado mediante un recubrimiento de barniz dieléctrico. Se consigue en muchos calibres. En algunos sitios lo venden por peso y en otros por metros. Resina de poliéster. Es una fibra sintética derivada principalmente del petróleo y del carbón. Es muy utilizada en la industria de hoy, por ejemplo en la industria automotriz. Caja de cartón. El núcleo debe ser forrado con cartón grueso de al menos 2 milímetros. Esto mejora notablemente la inductancia del núcleo y es imprescindible. Lámina de cobre. Debe ser de aproximadamente un calibre 20. De esta sacamos una platina que cubre la circunferencia del núcleo y hará las veces de polo a tierra. Cable encauchetado. Los cables de entrada y salida del transformador son recubiertos de caucho. Recomendamos usar calibres gruesos. Cintas de diferentes tipos. Las cintas que usaremos son cinta de mascarar para cubrir el núcleo y los manados y cinta transparente para el acabado final. Espagueti termoencogible. Sirve para aislar eléctricamente las uniones del cable con el alambre. Herramientas. Lanzador o lanzadera. La lanzadera es un trozo de madera delgada que sirve para enrollar el alambre de manera longitudinal. Recomendamos hacer varias de estas de 50 centímetros de largo y el ancho acorde a los diferentes núcleos. Bisturí. Se utiliza para cortar el cartón, pelar cables, etc. Tijeras. Sirven para cortar el cartón y la lámina de cobre. Pinzas o alicates. Se usan para entorchar el cable con el alambre. Cautín y soldadura. Se usan para soldar el alambre con el cable. Pela cable. Como su nombre lo dice, se usa para pelar el caucho de los cables. Lija. Se usa para retirar el barniz dieléctrico de las puntas del alambre magneto a soldar. Cómo calcular el núcleo. A partir de conocer la potencia del aparato que va a alimentar, se puede calcular el tamaño del núcleo. Para esto se debe calcular la raíz cuadrada de la potencia que entrega el aparato, en este caso un amplificador de 1200 vatios y hallaremos el área del núcleo. La raíz cuadrada de 1200 es 34.6 centímetros cuadrados. El núcleo a conseguir debe estar siempre por encima de la medida obtenida en centímetros cuadrados. En este caso, conseguimos un núcleo con un área de 35 centímetros cuadrados. ¿Cómo saber el área del núcleo? Muy fácil. Debemos medir el diámetro externo, el diámetro interno y su altura. Al diámetro externo se le resta el diámetro interno, el resultado se multiplica por la altura y se divide en 2. En este caso tenemos un núcleo de 18 centímetros de diámetro externo por 8 centímetros de diámetro interno y una altura de 7 centímetros. 18 menos 8 igual a 10. 10 multiplicado por 7 igual a 70. 70 dividido 2 igual a 35 centímetros cuadrados, que es el área del núcleo. Un núcleo con un área de 35 centímetros cuadrados está en capacidad de soportar hasta 1225 vatios. Aislamiento del núcleo. Ahora debemos preparar el núcleo. El núcleo debe ser ajustado para luego sellarlo por arriba y por abajo con resina de poliéster de la misma usada en la fibra de vidrio. Se aplican unas gotas de mec o activador para que la resina endurezca. Se mezcla muy bien resina y activador hasta obtener una composición homogénea. Y aplicamos la resina abundantemente sobre la espiral del núcleo, uniendo las espiras de la platina. Cuando la resina ha secado totalmente, se voltea el núcleo y se le aplica la resina por el otro lado. Este proceso se hace con el fin de evitar que la platina que forma el núcleo se friccione entre sí y se generen vibraciones que al final se convierten en calor. Ahora procedemos a hacer la formaleta para el núcleo usando una caja de cartón. Se calca dos veces la circunferencia interna y externa del núcleo sobre el cartón. Se recortan ambos círculos. Se recortan un par de tiras de cartón que midan la altura del toroide para el recubrimiento en el contorno externo e interno con el largo suficiente para dar la vuelta por fuera y por dentro del núcleo toroidal. Se coloca la tira de cartón interna y se asegura con cinta de mascarar. Ahora se coloca la tira de cartón externa, esta también se asegura con cinta. Colocamos uno de los círculos en la parte superior del núcleo, este deberá encajar perfectamente entre las tiras externa e interna. Se debe pegar con bastante cinta de mascarar, de tal forma que no quede ningún espacio por donde se pueda tocar el núcleo con el alambre que enrollaremos más adelante. Le damos la vuelta al núcleo y colocamos el otro círculo de cartón. Lo aseguramos y sellamos muy bien con cinta de mascarar. Es importante recalcar que entre más grueso sea el aislamiento de cartón y de cinta, más rápido apagará el circuito serie y por consiguiente el transformador tendrá mejor rendimiento. Cálculo de las vueltas de alambre del devanado primario. Como regla general aplicada usaremos la constante 42. Esta se divide en el área del núcleo, dando como resultado el número de vueltas por voltio que debemos dar en el núcleo. 18 centímetros de diámetro externo menos 8 de diámetro interno es igual a 10. 10 multiplicado por 7 centímetros de altura es igual a 70. 70 dividido 2 es igual a 35 centímetros cuadrados equivalentes al área del núcleo. Ahora aplicamos la fórmula con la constante 42. 42 dividido en 35 es igual a 1.2 vueltas por voltio. Ahora multiplicamos 1.2 vueltas por voltio por 120 voltios de la red pública de nuestro país y obtenemos 144 vueltas para el devanado primario. Cálculo del alambre en metros. Para calcular la cantidad de metros de alambre que se usan en 144 vueltas, medimos el largo de una vuelta de alambre. En este caso son 25 centímetros. Multiplicamos 25 centímetros por 144 vueltas. Esto es igual a 3600 centímetros. Ahora 3600 dividido en 100 igual a 36 metros de alambre. Cálculo del calibre del alambre del devanado primario. El calibre se obtiene dividiendo la potencia del amplificador, que en este caso es de 1200 vatios, en el número de voltios de la red pública. Recordemos la ley de Watt. Potencia dividida voltios igual a amperios. 1200 dividido 120 igual a 10 amperios. Si en su país la red pública entrega un voltaje de 220 voltios, entonces será 1200 dividido 220 igual a 5.4 amperios. Ahora debemos consultar una tabla AWG que tiene las relaciones entre los calibres y los amperios. En nuestro caso, 10 amperios equivalen a un calibre 13. Recordemos que un transformador toroidal es más eficiente, por tanto podemos usar un calibre por debajo sin temor a que se recaliente. Así que usaremos un alambre calibre 14 para el devanado primario. Si en su país la red pública entrega un voltaje de 220, entonces el calibre del alambre del devanado primario será 16 o 17. Cálculo del alambre en gramos. Si en su localidad venden el alambre por peso, es decir en gramos, libras y kilos, debe calcular el peso del devanado primario en gramos. Extienda y corte un metro exacto de alambre del calibre a usar. El alambre se pesa en una báscula de precisión y la cifra se deberá multiplicar por la cantidad de metros que se requieren. En este caso tenemos un metro de alambre calibre 14 que pesa 18.6 gramos. Como necesitamos 36 metros, 18.6 gramos multiplicados por 36 metros igual a 669.6 gramos de alambre para el devanado primario. Esta cifra se puede aproximar a 670 gramos. Bobinado del devanado primario Teniendo el alambre para el devanado primario, debemos lijar uno de sus extremos retirando el barniz dieléctrico. Esto se hace para que la soldadura se adhiera al alambre. Ahora atravesamos la punta que acabamos de lijar a través de un pequeño orificio en un extremo del lanzador y le comenzamos a enrollar el alambre. Como el lanzador mide 50 centímetros de largo, cada vuelta completa será un metro de alambre. Como necesitamos 36 metros, daremos 36 vueltas completas. Al extremo final del alambre le lijamos un centímetro aproximadamente. Lo estañamos. Tomamos un trozo de cable encauchetado y le retiramos un centímetro de caucho. Estañamos la punta del cable con abundante soldadura y unimos el cable con el alambre. Para lograr un aislamiento perfecto, cubrimos la unión con espagueti termo encogible. La unión del alambre con el cable se coloca en el centro del núcleo. Lo fijamos con cinta de enmascarar. Comenzamos a enrollar el alambre pasando la lanzadera por el centro del núcleo. Esto se debe hacer de manera ordenada y tratando de no montar una vuelta sobre la otra. Las vueltas se deben hacer de manera ordenada Se deben distribuir proporcionadamente en el recorrido por todo el núcleo, es decir que se deben repartir y no sobreponerlas todas a un lado. Además debe quedar muy apretado para que posteriormente no vaya a vibrar el alambre. Cuando llevemos un 30% de las vueltas necesarias, hacemos una prueba conectando el circuito serie en los extremos del alambre. Vemos como el bombillo enciende plenamente, esto muestra que todavía está en corto por falta de más vueltas de alambre. Seguimos enrollando el alambre teniendo en cuenta de mantener el orden y la tensión. Al llegar a la mitad de vueltas, hicimos otra prueba con el circuito serie. Observamos que la intensidad del bombillo ha bajado a la mitad. Enrollamos las vueltas de alambre faltantes. Cuando ya hemos terminado de enrollar las vueltas calculadas, para el devanado primario comprobamos con el multímetro que haya continuidad en el alambre. Comprobamos el circuito serie y vemos que el bombillo enciende al unir sus puntas haciendo un corto. Volvemos a conectar el circuito serie en los dos extremos del alambre, y vemos que a pesar de que el multímetro marcó continuidad, el bombillo no enciende. Esto quiere decir que ya está listo nuestro devanado primario. Al extremo del alambre final, se le suelta un trozo de cable como el que le colocamos al extremo del inicio. Y aislamos la unión con espagueti termo encogible. Rematamos el devanado ajustando muy bien el alambre. Usamos cinta de enmascarar para mantener en su sitio el extremo final del alambre. ¿Qué hacer cuando el circuito serie no apaga? Cuando el circuito serie no apaga, indica que faltaron vueltas de alambre y que los cálculos estuvieron mal hechos o que el núcleo es de mala calidad. Debemos seguir enrollando alambre hasta el punto en el que el circuito serie apague totalmente. Ahora que apagó el circuito serie, contamos todas las vueltas dadas, obteniendo un total de 144 vueltas. Otra manera de hallar el número de vueltas por voltio consiste en dividir las vueltas dadas en el devanado primario en el voltaje de la red pública. 144 vueltas dadas dividido 120 voltios igual a 1.2 vueltas por voltio. AISLAMIENTO DEL DEVANADO PRIMARIO Ahora que estamos seguros de tener un devanado primario perfecto, debemos aislarlo cubriéndolo con prespan o cartón delgado. Primero cubrimos la parte interna del transformador. Ahora cubrimos la parte de afuera. con un aro del mismo material y lo aseguramos con abundante cinta de enmascarar. AISLAMIENTO DEL DEVANADO PRIMARIO Le damos la vuelta al transformador y de igual manera cubrimos con un aro de prespan y abundante cinta. AISLAMIENTO DEL DEVANADO PRIMARIO Apriete lo que más pueda, ajustando el alambre del devanado primario para evitar posibles vibraciones. AISLAMIENTO DEL DEVANADO PRIMARIO Se debe cubrir todo el transformador con abundante cinta. CÁLCULO DEL DEVANADO SECUNDARIO CÁLCULO DEL DEVANADO SECUNDARIO Nuestro transformador deberá entregar una potencia de 1200 vatios, dos devanados de 60 más 60 voltios, además contará con un devanado adicional de 12 voltios y otro de 15 voltios AC. Para hallar el número de vueltas del devanado secundario, se multiplica el voltaje medio, es decir la mitad del voltaje total, por el número de vueltas por voltio. 60 voltios multiplicado por 1.2 vueltas por voltio igual a 72 vueltas de alambre en doble para cada devanado secundario. Recuerde que se deben enrollar los dos alambres iguales al mismo tiempo. CÁLCULO DEL CALIBRE DEL ALAMBRE DEL DEVANADO SECUNDARIO El calibre del alambre del devanado secundario se calcula según el tipo y la cantidad de transistores que lleve el amplificador. Por ejemplo, si usamos los transistores 2SC5200, cada uno consume 1.3 amperios para obtener un total de 15.6 amperios. El calibre del alambre que soporta por encima de 15.6 amperios es el calibre 11, pero teniendo en cuenta que los toroidales permiten usar un calibre por debajo, usaremos un alambre calibre 12 según la tabla AWG. CÁLCULO DEL ALAMBRE EN METROS Para saber los metros de alambre necesarios para el devanado secundario, se mide nuevamente el largo de una vuelta, pues el devanado primario aumentó el grueso del núcleo. 27 centímetros multiplicados por 72, que es el número de vueltas del devanado secundario, es igual a 1.944 centímetros. Este resultado se divide en 100 y obtenemos 19.4 metros de alambre en doble para el devanado secundario, es decir, que debemos comprar 39 metros de alambre calibre 12. CÁLCULO DEL ALAMBRE EN GRAMOS Para conocer el peso en gramos del alambre del devanado secundario, pesamos un metro de alambre calibre 12, que pesa 26 gramos. Esta cifra se multiplica por los metros requeridos. 26 gramos multiplicados por 39 metros es igual a 1.008 gramos. APANTALLAMIENTO DE COBRE Ahora colocamos un apantallamiento que irá al polo a tierra. Medimos la circunferencia del núcleo. Cortamos una tira de cobre del mismo largo de la circunferencia del núcleo, por 2 centímetros menos de la altura del núcleo. En este caso es de 60 centímetros por 5 centímetros. A la cinta de cobre se le suelda en un extremo un trozo de cable. Y luego se cubre con cartón o papel press pan, y se asegura con cinta de enmascarar. . . Gracias por ver el video. La lámina o platina se coloca rodeando el transformador y se fija con cinta. Este apantallamiento de cobre sirve para evitar posibles escapes de magnetismo que puedan interferir con los circuitos, especialmente si hay preamplificadores o circuitos de pequeñas señales. Bobinado del devanado secundario. Ahora procedemos a enrollar el devanado secundario. Como el devanado secundario se hace dual o simétrico, quiere decir que tiene un tap central o punto centro, debemos enrollar el alambre en doble. Así que primero se enrollan los metros calculados en el lanzador, siendo dos alambres iguales. Luego fijamos las dos puntas en los dos alambres en el interior del núcleo y se ajustan con cinta de enmascarar. Se enrolla el alambre en el toroide, de manera ordenada y muy ajustada, teniendo en cuenta que los alambres no queden entorchados entre sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al terminar el devanado secundario, se une la punta del comienzo de uno de los alambres con la punta final del otro alambre, para así formar el tap central. Tenga cuidado de no unir los extremos del mismo alambre. Para esto verifique con el multímetro en la escala de continuidad. El multímetro marca continuidad al medir las puntas del mismo cable, así que las dos puntas que no marcan continuidad son las correctas a unir. La siguiente comprobación se hace con el multímetro en la escala de voltaje AC. Al medir entre el tap central y cada uno de los extremos del alambre, el voltaje debe dar totalmente simétrico. Luego se mide entre los dos extremos y deberá medir el doble del voltaje. Es imperativo hacer la comprobación anterior para definir el tap central, usando siempre el circuito serie, esto además por seguridad personal. Como pudimos observar que el voltaje que nos dio era 62 voltios y habíamos calculado el voltaje para 60 voltios, medimos la red pública y comprobamos que la causa es porque el voltaje de la red pública está un poco más alto. Habiendo hecho esto, procedemos a soldar la unión del tap central. Debemos lijar muy bien las puntas del alambre para obtener una buena adherencia de la soldadura. Entorchamos las dos puntas que formarán el tap central, ajustándolas fuertemente. Estañamos las puntas del alambre con abundante soldadura. Soldamos cables de buen calibre en cada una de las puntas del alambre. Utilice un cable de color diferente para el tap central. Abrimos la costcam. Abrimos el lado de la estima, alteramos los carbumes de vu tilde. Abrimos el alcohol. Abrimos el primero, a los años que esto es elчик de las draw На Numbera. Un equipo de marcador. cubra todas las uniones con espagueti termo encogible podemos cubrir el devanado secundario con cinta transparente para darle una apariencia elegante a nuestro transformador Devanado adicional de 12 voltios AC ahora hacemos un devanado adicional de 12 voltios y 1 amperio para alimentar los ventiladores para calcular el calibre del alambre y número de vueltas se usa la misma fórmula así 42 dividido 35 centímetros cuadrados igual a 1.2 vueltas por voltio 1.2 multiplicado por 12 voltios igual a 14.4 vueltas de alambre que aproximamos a 15 vueltas El calibre del alambre se determina sabiendo el consumo de los ventiladores En este caso vamos a usar dos ventiladores de 0.4 amperios que sumados consumen 0.8 amperios Por esto usamos un alambre que soporta 1 amperio según la tabla AWG Este es un calibre 23 Enrollamos el cable como se ha hecho anteriormente y rematamos soldando cable encauchetado en cada uno de los extremos del alambre Recubrimos con termo encogible y cubrimos con cinta Comprobamos con el multímetro nuestro devanado adicional Comprobamos con el multímetro nuestro devanado adicional Un transformador puede tener más de un devanado secundario y otros devanados adicionales Nuestro transformador tiene dos devanados secundarios de 60 más 60 voltios AC También le agregamos un devanado adicional de 12 voltios 1 amperio que servirá para alimentar los ventiladores Y otro devanado adicional de 15 voltios que usaremos para regular y alimentar los protectores de parlantes Al final dimos un acabado con cinta transparente manteniendo así el alambre a la vista Creemos firmemente que esta es la manera más sencilla económica y confiable de hacer transformadores toroidales pues le va a permitir ensamblar y emprender la creación de aparatos de gran potencia sin que necesariamente usted deba ser un experto en la materia Así de fácil Éxitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!